El exasambleísta Ricardo Vanegas, el día 4 de septiembre, perdón, había anunciado que él va a asumir la defensa de la familia de Villavicencio. Esa afirmación hizo que inmediatamente le llegue una réplica de Gloria Valencia Gavilanes, quien, bueno, pues como ustedes conocen, es la madre del candidato asesinado Fernando Villavicencio y entre otras cosas le dice que por qué se toma el nombre de la familia. Importante, Cristian Zurita es el que da a conocer la carta en su cuenta de Twitter. Dicho esto, exactamente el día de ayer, 6 de septiembre, Ricardo Vanegas nuevamente emite un comunicado en su red social y dice, he asumido y ratifica nuevamente la defensa y ahora sí pone a los miembros de la familia de Villavicencio y los menciona Galo Valencia, Patricia Villavicencio y Selva Osorio Villavicencio y dice, familiares de Fernando Villavicencio, pediremos que se realicen todas las diligencias necesarias para encontrar la verdad y demandar al Estado por omisión. Estas diligencias necesarias implicarían la solicitud de información del círculo, de los celulares del círculo cercano de Villavicencio. Entre ellos, la politóloga y periodista Marta Roelos. Ella ha contestado a Ricardo Vanegas en Twitter y ha dicho, cito textual, semejante miserable de Vanegas. Quienes eran parte de la campaña de Fernando saben perfectamente que yo no tenía nada que ver con esta y sus eventos. Me pregunto, ¿para qué quiere este señor mi celular? Bueno, ahí está. Vamos a invitar a Ricardo Vanegas en los próximos días a la defensa para que venga a hablar desde la trenchera. Gracias.